Desde el día en que te fuiste, vivo desenamorado Y sueño en cómo arreglar los errores del pasado Si te digo que te quiero, que mi amor es verdadero Que por ti bajo la luna y las estrellas del cielo Te sigo buscando, por la noche vagando Llorando a la luna a ver si me das tu amor Te sigo buscando, por la noche vagando Llorando a la luna a ver si me das tu amor Y tengo ganas de verte mi amor y de comernos a besos los dos Y que sentamos la llama, la llama de la pasión Y tengo ganas de verte mi amor y de comernos a besos los dos Y que sentamos la llama, la llama de la pasión Que fantasía, tenerte siempre ya la vera mía Cambia tus penas por alegría Somos tú y yo Te sigo buscando, por la noche vagando Llorando a la luna a ver si me das tu amor Te sigo buscando, por la noche vagando Llorando a la luna a ver si me das tu amor Mami que yo sigo buscando, llamándote, llorándote Dando vueltas en la cabeza Yo sé que tú eres la pieza Que le falta a este loto la vida Si no también sabe a poco Si sé que no te noto al que llegue te lo voto De tu mente te la borro mami Tú sabes lo que yo sé Las cosas que no se ven Tantas noches de placer que tuvimos en el soltero bailando Tú llevas en el lugar en el cuarto Qué fantasía, tenerte siempre ya la vera mía Cambia tus penas por alegría Somos tú y yo Te sigo buscando, por la noche vagando Llorando a la luna a ver si me das tu amor Y ya tú sabes que esto es pa' nosotros son un juego La boca ama, pulsa la bebé Están a toda la casa Manu García, el que habla con las manos Y ella lo que quiere es fiesta Salí pa' beberla Y yo solo en casa llamo pa' que venga Y tan a caramelo me pierdo en sus piernas No quiero perderla Siempre que me llamas estás despierta, despierta No sé qué me pasa que la cara me tienta Quisiera perderme de nuevo tu belleza Fui tu prisionero Tú fuiste en mi celda Y ahora estamos puestos pa' to' Y en el party la reventamos Las mami pasan y nos llaman Dicen que ahora estamos en el palo Dicen que ahora estamos en el palo Y digo, wow, yeah, ahí me traigo así Ya no te llamo, uh, ya no te quiero, ¿por qué? Y ella lo que quiere es fiesta Salí pa' beberla Y yo solo en casa llamo pa' que venga Y tan a caramelo me pierdo en sus piernas No quiero perderla Y ella lo que quiere es fiesta Salí pa' beberla Y yo solo en casa llamo pa' que venga Y tan a caramelo me pierdo en sus piernas No quiero perderla Ella no quema lo mobo Voy a querer en tigueres Mami, la noche te como Dream to casto te viene Mami, esta vida una lía Es bien que persona eres Pasatela jangueando Gachillerita lele Siempre que me llamas Estás despierta, despierta No sé qué me pasa Que la gana me tienta Quisiera perderme de nuevo tu belleza Fui tu prisionero Tú fuiste mi celda Y ella lo que quiere es fiesta Salí pa' beberla Y yo solo en casa llamo pa' que venga Y tan a caramelo me pierdo en sus piernas No quiero perderla Y yo solo en casa llamo pa' que venga Y tan a caramelo me pierdo en sus piernas No quiero perderla Y yo solo en casa llamo pa' que venga Y tan a caramelo me pierdo en sus piernas No quiero perderla Taranto Flamenco John DiCaprio Esto es la Taipa Records Con lo que yo te quería Así me lo estás pagando Déjame que te resuelvan lo que no está pasando Yo vivo en una agonía Un amor de contrabando No me quieres tanto Y quiéreme mejor Que tú fuiste la culpable De destruir nuestra relación Y no me quieres tanto Y quiéreme mejor Que tú fuiste la culpable De destruir nuestra relación Necesito tu calor Necesito más de ti Lo que a mí me gustaría Y es volverte ya de ti Tuviste tu tiempo Y yo lo aprovechaste Y ahora no me vengas Con el mismo cuento de antes No me quieres tanto Y quiéreme mejor Que tú fuiste la culpable De destruir nuestra relación Yo estuve contigo Cuanto más vivido Y ahora todo eso queda en el olvido Con un amor odio Casi desde niño Antes era mi vida Y ahora es mi delirio No entiendes lo que hay No te esperas Que ya me muero por esta tubera No se acabo de decírtelo Pero no hay manera Sabes que yo Que yo a ti te quiero Pero no aguantaré Ya hay de nuevo tu pelo No me quieres tanto Y quiéreme mejor Que tú fuiste la culpable De destruir nuestra relación Y no me quieres tanto Y quiéreme mejor Que tú fuiste la culpable De destruir nuestra relación Te di mi cariño Te di mi cariño Tú nunca lo valoraste Cansada de siempre Lo mismo de perdonarte No se lo que yo tenía Tú lo cansaste Maldita Maldita la mala lengua En que confiaste No me quieres tanto Y quiéreme mejor Que tú fuiste la culpable De destruir nuestra relación Y no me quieres tanto Y no me quieres tanto Y quiéreme mejor Y no me quieres tanto Que tú fuiste la culpable De destruir nuestra relación Para el alto flamenco Para el alto flamenco Para la feña Cuéntale Que sigo enamorando de ella Díselo, que sigues siendo mi princesa Dile que me perdones, que ese no era yo Aquel monstruo que destruyó nuestra relación Dile que cambié, que la quiero ver Que ya no soy el mismo, se lo demostraré Dile que cambié, que la quiero ver Que ya no soy el mismo, se lo demostraré Cuéntale, cuéntale, cuéntale Díselo, díselo, díselo Que ya no se queda más sola en la habitación Cuéntale, cuéntale, cuéntale Díselo, díselo, díselo Que ya no se queda más sola en la habitación Ven ya, que todo empieza a temblar Quiero poder contigo jugar Y vivir una noche o morir los dos atados juntos Así sentir tu mano cerca de mí Y seguir amándote hasta el fin Cuando te mueves tú te ves muy mala Te va del ritmo y te vuelves mala Moviéndote sin compasión muy mala Ay mala Ay con tu cuerpo tu sabor te mala Ahora esa vez con tu calor es mala Tú solo bailas no piensas en nada Cuéntale, cuéntale, cuéntale Díselo, 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 díselo Que ya no se queda más sola en la habitación Cuéntale, cuéntale, cuéntale Díselo, díselo, díselo Que ya no se queda más sola en la habitación Cuéntale, cuéntale Cuéntale, cuéntale. Que sido enamorado de ella Díselo, que sigue siendo mi princesa Dile que me perdones, que ese no era yo Aquel monstruo que destruyó nuestra relación Y dile que cambie, que la quiero ver Que ya no soy el mismo, solo de mi Entscheid Cuéntale, cuéntale, cuéntale Díselo, díselo, díselo Que ella no se queda más sola en la habitación Cuéntale, cuéntale, cuéntale Díselo, díselo, díselo Que ella no se queda más sola en la habitación